Les voy a hablar sobre este productito que tengo aquí, que yo lo usé, les voy a decir mi experiencia, como me funcionó y todo esto. Se llama Animal Pack, bueno son, lo voy a abrir para que lo vean, está bien chido la neta, jala. Son pastillitas, son paquetes de pastillitas, bonitas, no pero están padres, ya casi me lo acabo, vienen 44. Te dura para un mes y 15 días, lo voy a dejar acá afuera. Se toma, para empezar, vamos a ver, para empezar. ¿Qué carajos es el Animal Pack? El Animal Pack son simplemente vitaminas, nada más son vitaminas, no te va a ayudar a tener más fuerza, ni es anabólico como muchos dicen, no son chochos. Porque hace poco me tocó que en el gimnasio un vato me dijo, ¿de qué nombre? Me estoy comprando Animal Pack. Un vato me lo vendió, son chochos, no le digas a nadie. Yo, neta, me dice, sí, me lo vendió como a 1500 creo. Y lo compramos entre 3. O sea, neta, neta, son pinches vitaminas. O sea, a mí, no sé cuánto cueste donde ustedes lo vean o no sé dónde lo consigan. A mí me costó 600 pesos. Y se me hizo caro. O sea, esto, son las mismas, no son estafa ni nada, o sea, es igual, pastillas, son 12, 11 creo. Bueno, no se dejen engañar, son vitaminas y nada más que vitaminas. Aquí tengo una lista de las vitaminas que son. Fíjense, tiene complejo B, hipotrópicos, que es para metabolizar las grasas. Tiene complejo C, pues obviamente es como refuerzo para inmunológico que protege, pues, las funciones, ¿no? Vitamina E, que favorece la circulación de la sangre. Tiene minerales, que mejora el funcionamiento metabólico. Tiene la hepática, que es la que protege el hígado. Tiene aminoácidos esenciales y no esenciales. Pues eso sí, fíjense, que promueve la creación de la masa muscular. Pero, o sea, no vienen los 20 gramos de una prote, pero pues sí viene un poquito. Tiene la Megate, la Megate, la Megate se los voy a enseñar porque está bien chida. Es esta madresota, esta que ven aquí. Esta madre que está del tamaño de mi mano. La Megate. Ah, neta, sufro. Es la Megate, sirve como termo, ¿qué? Termogénico. Pues para aportar un poquito de energía y para que suba un poquito más. Vitamina A y D, todos la conocemos. Ginseng, pues las madres esas naturistas. Y enzimas digestivas, que es para la digestión, para ir al baño bien. Neta, está muy completo el Omega 3. Está muy completo lo que es el Animal Pack. A mí, lo único inconveniente que le da es que son un chingo de pastillitas. Pero pues sí jala, la neta, sí jala. O sea, notas de que tu rendimiento, porque le estás metiendo sobredosis a tu cuerpo de vitaminas. Estás al 100 siempre. No necesitas, yo creo que ni óxido nítrico. Que ya tiene mucho que no tomo, pero... Con Animal Pack, jalas como campeón. El único efecto secundario, por así decirlo, que la verdad no lo veo ningún efecto secundario. Es que cuando vayas a orinar, orinas amarillo. Pero pues es normal, porque tu cuerpo no alcanza a absorber todos los nutrientes que le estás metiendo, porque es mucho. Y consecuente a eso, pues orinas lo que no pudiste aprovechar. Pero está muy, muy, muy bueno. No les voy a decir que aumentas 8 kilos, ni que te ves más marcado. Pero sí siento que jala bastante. Y pues ya, si te gusta tomar mucha agua. Yo me tomo como 4 vasos de agua. O sea, como 2 litros. Por cada 11 pastillas que me tomo, porque yo no sé tomar tantas pastillas. Y pues neta está muy bueno. Es de la marca Universal. Y pues es todo. Yo se lo recomiendo. A mí me jaló. Nada de que sí le sufrí un poquito al tomar. O sea, si no sabes tomar pastillas. Ni lo compres. Porque vienen 44. O a menos que seas como yo. Yo sé tomar pastillas, pero chiquitas. Pero esas vienen muy grandes. Y le sufro. La verdad le sufro. Cada que me tomo, me tomo como 4 vasos. ¿Y cómo se toma? Pues lo tomas. Primero comes tu comida más cercana al gimnasio. Te esperas media hora que te haga digestión con la comida. Te tomas las pastillas. Y te esperas otra media hora. Y ya después vas a jalar. ¿Para qué? Para que no vayas a comer todo empastillado. Y sientas las pastillas aquí y todo. Si comes a las 3. Te tomas las pastillas a las 4 y media. Perdón. Si comes a las 3. Te tomas las pastillas a las 3 y media. A 4. Y te vas a jalar a las 5. O sea, deja que tengas tiempo de asimilar todo. Que tu cuerpo la absorba chido. Y ya. Nada más se toma media hora después de la comida más cercana al gimnasio. Y ya. No te lo vayas a tomar 4 veces. Fíjense que aquí en el instructivo. Pues está en inglés. Pero viene de que se tiene que tomar 2 paquetitos. Antes del gimnasio. Pero pues allá en Estados Unidos. Donde es esta marca. No sé de dónde sea. O sea, allá todos están bien anchos y bien grandes. O sea, nosotros nos tomamos uno porque estamos más pequeños. Pero allá todos están súper anchos. O sea, pill, hit, kai, green. Eso sí se toman dos. Nosotros uno. Y pues ya. Nada más. Es eso. Neta. Para mí, un 10 en suplemento. Vamos a jalar, chavos.